Este año, dele panques ingleses. ¡Lo que usted diga, señor cartel! Lo mejor del oeste, salsa barbecue. Lo mejor del oeste, buen tema. ¿Escuela de payasos de Krusty? Escuela de payasos, ¡eso no se come! Bueno, ya tengo todo lo que debo tener, pero no voy a meterme a una escuela de payasos. Ese anuncio no me afectará en lo más mínimo. Homero, la sección que debes vigilar se está incendiando. ¡Ah! ¡Qué payasos tan graciosos! Mamá, voy a tomar un poco de vino. ¡March! ¿Sí, Homero? ¡Se acabó! ¡Me he sacrificado mucho por ustedes! ¡Voy a entrar a la escuela de payasos! Creo que nadie esperaba que dijera eso, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Es mi primer día de escuela! ¡Quieto! ¡No te retuerzas! ¡Ay! ¡Estoy quieto! ¡Estoy quieto! Papá, andar fingiendo que eres Krusty es sacrilegio. Él es único. Él inventó la guerra de pasteles, la guerra de sopa y la guerra de antiácidos patentado. Sí, papá. Fue horrible cuando te hiciste pasar por Marlon Brando. ¡Pero Krusty! No se quejaron cuando estuvieron a punto de ir a Timbuktu. ¿Por qué a Timbuktu? Escuela de payasos de Krusty antes casa de Willie Nelson. Bien. Solo puede haber un Krusty en cada territorio. Así que espero funcione. Dígan de dónde son. Georgia. Texas. Eh... Brooklyn. Rusia. Escocia. ¡Homero! Comenzamos con el pantalón abombado. Debía ser pantalón abombado. ¡Mire! ¡Uy! No había tenido un pantalón que me ajustara tan bien en toda la vida. Bien. Memoricen estos nombres graciosos. Wala Wala. ¿Qué ocu? Cucamonga. Oruga. ¡Oruga! ¡Qué ridículo! ¡Oruga! ¡Qué ridículo! Y ahora, el favorito de todos. El truco de la bicicleta fantástica. Es un gran número si lo hacen bien. Pero si lo arruinan, se verán como estúpidos. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! 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 ¡Ya voy! Ahora, cuando la dama rica entra, se acaba la fiesta, ¿sí? ¡No! Matar a la dama rica. ¡Mis! ¡Ah! ¡Quema ese asiento! Estos globos marcan con los hijos, son tres dólares. ¿Qué pasa con un globo barato? Estalla y puede sacarle los ojos a los niños. ¿Y cuánto les costaría eso? ¿Cuánto nos ha costado, Julio? ¡Mis! 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 Caramba, perdona si dudé de ti, papá. Si ha de haber una versión bastarda de Krusty el payaso, ¡qué gusto que seas tú! ¡Gracias, nena! ¡Cuidado! ¡Nena puntería, papá! Sí, fue mi tesis. Bienvenidos a la noble familia de payasos Krusty. Ahora volverán a sus ciudades y harán fiestas de niños, anuncios y todas aquellas tonterías que yo ya no hago porque soy el director. Y ahora vengan por sus alcancías, eh, digo, por sus diplomas. ¡Este es el día más feliz de mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nada! ¡A mí no me das toques! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡No!